Welcome compatriotas del World of Warcraft. Estamos en un nuevo vídeo para una guía del brujo Destrucción. Saludad, profuxio. Hola, ¿qué pasa gente? Y bueno pues a petición popular por mis suscriptores que ya me habían pedido un poquito para hacer una guía del destro y del brujo en sí, pues voy a hacer una guía bastante básica como la guía anterior del druida y bueno, hablaré de temas básicos también de talentos, glifos, macros, un poquito de gurl, cc, rotación y luego pues aparte de eso pues entraré más que nada en detalle de rotación porque este personaje no es que tenga pues exceso de macros ya que tiene contadas para el cc y para muchos tragos y poco más y nada pues es una guía bastante básica lo dicho para pues para la gente que recién se suba un 90 con lo de la pre-compra del Draenor y bueno pues empezamos, ¿vale chavales? Bueno pues vamos a hablar de talentos, ¿vale? Y vamos a empezar hablando pues más que nada de los talentos que realmente nos sirvan o sean necesarios para su uso como destrucción, ¿vale? Bueno pues en la rama de nivel 15 tenemos regeneración oscura, ¿vale? Que hace que restaure un 30% de nuestra salud máxima y los efectos de sanación sobre nosotros pues de 25% ¿vale? Durante 12 segundos, entonces implica que la piedra de salud nos cure más y cuando consumimos transfusiones de las cubas pues también oscure más, ¿vale? Estas muy bien. Luego la siguiente rama de nivel 30 tenemos para cecear, ¿vale? Estas de sanación, estas de cecear y en esta pues tenemos espiral del mortal y furia de las sombras que son las que por excelencia nos vendrían bien de destrucción. Furia de las sombras hace un cc en área de 8 metros que cecea durante 3 segundos y reutiliza dentro de 3 segundos, ¿vale? Este también es un cc pero para una única persona, 3 segundos de cc y aparte pues te curas un 15 punto de tu salud máxima. Está muy bien, este te cura y este solo cecea, ¿vale? Lo que pasa es que este es en área y este es a una persona. Eso es para elegir, ¿me explico? O sea, este espíritu mortal se puede usar tranquilamente en duelos o en arenas de dots y este se puede usar tranquilamente pues para control de masas, BGs, BGR, o sea, unas de 3, de 5, ¿vale? Me explico. Vale, luego, la rama de nivel 45 tenemos los defensivos, ¿vale? Tenemos sacrificio pactado, trato oscuro por excelencia, a mí me gusta mucho más trato oscuro porque cuando tú lo veas necesario puedes evitar todo el daño recibido, por ejemplo, lo que sé, estás al 5% ya jodido de vida, te están pegando fuerte, usas trato oscuro, o sea, evita todo el daño recibido y ya ahí en ese momento es cuando empiezas a la curarte más, ¿vale? Pues empiezas a curarte con, pues eso, con regeneración oscura, vida de salud, si fuera necesario te curas con ascoas, pero te levantas otra vez toda la vida, eso es lo bueno que viene. Luego, el sacrificio pactado tiene inconveniencia de que, a ver, sí que tiene un minuto de reutilización, pero tienes que usarlo como prevención de daño, ¿vale? Entonces, tú, si ves que vas a hacer el daño, vas a recibir el daño, pues sacrificas un 25% de tu salud para, o sea, de ti o de tu mascota, dependiendo de si tienes mascota o no tienes mascota. Entonces, sacrificas un 25% de tu salud total en ese momento, o sea, si tú estás a poca vida, el 25% de salud pues va a ser mucho menos. Entonces, la absorción que esto genera también va a ser menor. Entonces, es para prevenir daño, como estaba diciendo, y es para usarlo cuando estás completamente a full de vida. Pues eso, tres minutos este de cooldown, este un minuto, a elección, o sea, este a la larga viene bien y este para prevenir el daño rápidamente en un momento concreto la viene perfectamente, ¿vale? Bueno, luego tenemos la rama del 60, aquí tenemos, digamos, un dispel de todas las cosas que puedan perder el control de nuestro personaje o de revalentización y aquí tenemos un CC que también viene bien. Los dos cuestan vida, ¿vale? Este cuesta 5% de tu salud máxima y este cuesta un 20% de tu salud máxima, como comprenderás, si estás a poca vida, el trinket no lo puedes usar. Y si tienes el horror sangriendo, pues también viene bien. Lo que pasa es que contra rangos no funciona, es solo contra melees. Lo que hace es que generes una carga, un buffo que dura un minuto y hace que un melee al golpear, pues, se horrorice durante 4 segundos máximo. Este también tiene un inconveniente, es como un dispel. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás en combate contra un Shadow Priest o estás contra una fricción, entonces, si, por ejemplo, el Afri te echan la inestable o un Sombras te echa el toque vampírico o tú usas el trinket, te comes el CC que provoca, pues, por ejemplo, el SP hace que te horrorices y el Afri hace que te silencie, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. A ver, luego, en la siguiente rama, en el X75 tenemos Grimoria de Sacrificio y Grimoria de Supremacía. Estos dos son, por este enicio, los que recomendaría y realmente son bastante parecidos. Grimoria de Sacrificio hace que nuestra pet mejore y haga un 20% más de daño y Grimoria de Sacrificio hace que, al comernos la pet, pues, aumenta un 15% el daño que tú realizas y, aparte, reacciona un 2% de tu salud máxima cada 5 segundos, que está bastante bien. Luego, en la rama de nivel 90, pues, por excelencia, Astucia del Kill Handle será nuestra mejor elección y lo que hace es que incinerar y descargar a las sombras, yugo malífico, se puedan usar en movimiento, ¿vale? Y, nada, pues, esto sería todo por parte de los talentos, ¿vale? Bueno, pues, vamos a hablar de los glifos y, principalmente, los tres principales, que son los sublimes, que son los que realmente mejoran nuestro personaje. Y vamos a hablar del glifo de piedra de salud, ¿vale? Recibes un 100% más de la sanación al usar una piedra de salud, pero la salud se restaura durante 10 segundos. Está muy bien. Suplía que la piedra de salud cura un 100% más, pero no es una sanación instantánea, sino que es prolongada durante 10 segundos. Se prolonga durante 10 segundos, ¿vale? Luego tenemos el glifo de conflagrar, que hace que conflagrar ya no requiera inmoral para ralentizar el objetivo, ¿vale? Y luego tenemos estragos, que nos duplica el efecto y también aumenta su reutilización en 35 segundos, pero, lo dicho, o podemos echar dos descargas del caos o podemos echar seis habilidades del glifo, ¿vale? Está muy bien. Si queréis lo comparamos, ¿vale? Pues, lo que sé, vamos a generar un poquito de aspecto para echar dos descargas del caos. A ver, un segundito. Ahí. Pues, ahora, echamos aquí tres tragos y venga. ¿Veis? Está muy bien, está muy bien. Pues, esto sería todo, chavales. Bueno, ya estamos aquí y vamos a hablar de las macros. Vamos a ver. Cuando creamos una nueva macro, para los que no tengáis mucha experiencia con el tema de las macros, cuando creamos una nueva macro, le daríamos aquí en este botón. Yo lo tengo en gris porque ya tengo todo el grupo de macros llena, ¿vale? No tenemos muchas posibilidades de crear muchas macros, pero, bueno, le daríais a nuevo y se os abriría esta ventana, ¿vale? Porque luego, una vez hechada, la podéis modificar, ¿vale? Aquí, cambiar el nombre y el icono. Lo primero que te marca cuando creas una nueva macro es establecer el nombre de la macro y el icono. Cuando ponemos este botón del interrogante, lo que hace es que, automáticamente, al finalizar el comando de macro, usará el icono de la primera habilidad que usemos en la lista, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, aquí estoy usando fear, miedo, pues el icono del miedo, automáticamente. Ahí, como esto, ¿veis? Este comando, usa arma oscura, distintivo y la racial del troll, pues si pusiera el distintivo por encima de arma oscura, el icono sería el del distintivo, ¿vale? Así que el icono automáticamente se pone solo. No hace falta cambiarlo, pero bueno, si lo queréis poner a vuestro gusto, podéis poner el icono que queráis, ¿vale? Bueno, eh... Luego, pues... Las macros os las pondré directamente en la descripción del vídeo para que eso lo tengáis que copiar, ¿vale? En el... En la descripción del vídeo. Y luego aquí, pues por ejemplo, Seleccionando esto para que veáis, control-c, suprimir, ¿veis? Entonces, ahora, simplemente sería copiar en la descripción del vídeo y aquí dentro del juego hacer control-c, y ya estaría, ¿vale? Y guardar. Veáis a guardar y listo. Nada más lo estaría guardado. Entonces, las macros que tengo aquí con el grupo son básicamente, pues, PCC en foco, Burst y sanación, ¿vale? Y luego, stop casting para dejar de castear y realizar o bien el CC o bien realizar el lag, como de las sombras, que es un remate, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí... Imagínate que este es el foco secundario, que lo tenemos aquí establecido. Y aquí, este es el objetivo que le vamos a pegar. Imagínate que este es un DPS y este es un Hitler, ¿vale? Entonces, tenemos la macro del FEA. Veis como tengo seleccionado a este, y justo el elemento del FEA de este. Esto es gracias a esta macro. Tenemos aquí, barra use, abre corchete, arroba, focus, espacio, miedo, ¿vale? Muy bien. Pues tenemos la del miedo, luego tenemos la del cautivar de la PET. El cautivar, esta habilidad, es la de la PET del sucubo mejorado, haciéndole con el talento de Limorio de Supremacía, ¿vale? Si no, habría que cambiar el nombre y usar la habilidad de cautivar, que sería otra, en Belezar o algo así. No sé, no sé, no sé si no, se va a la habilidad de la PET. Luego tendríamos el silencio en foco, que sería este, ¿vale? Orden oscura, o sea, orden demoníaca. Vale, sería, pues eso, usar el foco, o sea, el silencio en foco. Luego tendríamos... bueno, el de silencio porque tengo un stop casting que lo que hace es eso, o sea, tú estás casteando y paras para meterle el silencio. Se para automáticamente cuando tú leas el botón de secuencia. O el método en área, pues, está muy bien, porque igual, por ejemplo, le estás casteando y ya tiene el remate de que madura las sombras y se la paitas. Que quema de las sombras es el mayor remate que hay en el juego, ¿vale? Se quita una burrada cuando el enemigo está al porcentaje de vida para que se ilumine y puedas usarlo. Luego tenemos macros de estragos para el foco, ¿vale? Pues sí que sé. Le estamos pegando a este a muerte. Le estamos pegando a muerte. No sé qué. Imagínate que este es el healer, ¿eh? O sea, el healer es este y este es el de res. Entonces le pegamos a muerte. Regeneramos ascuas en un momentito. Entonces, ahora haríamos el comando de ccear el healer. Le pegaremos a este. A otro sería el día. Metiríamos el ascuad. Echaríamos bull de venga y... ¡Chao, con la muerte! Ahí sería la cosa. Luego tendremos las macros de stop casting, que creo que hemos dicho ya. Luego las macros del boost. Esto hay que tener en cuenta, pues, la clase de tu personaje. Pues el niño es un orco y la racial que tiene el orco es del aumento de puerto con hechizos. Entonces lo tengo aquí. Es furia sangrienta, ¿vale? Luego tendremos aquí el distintivo, que es este. Este está aquí. Aquí, el distintivo. Y luego tenemos el alma oscura, que es el bur del extra en sí. Que viene de habilidad. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ves? Esto lo que hace... Pues aumenta la probabilidad de golpe crítico un 30%, ¿ves? Entonces, el 30% del crítico, más el distintivo, que aumenta a todos los 3670 puntos del intelecto. Más la furia sangrienta, que es la racial, que aumenta el poder con hechizos 2257 puntos. Más... Luego ya, si quieres esperar a que te salta el buzo del equipar. Que eso se consigue cuando pegas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, le estás pegando a este. Opa. Te he escrito ahí sin querer. Entonces, iría pegarle a este. Le pego ahí un tiquito acá. Esperaríamos a que saltara el buzo. ¿Veis? Me ha saltado ahora. Y ahora echaríamos el boost. Sabiendo que nos ha tocado el trinket. Y el alma. Fijaros. Te haría un... Sería aumentada 1500 puntos. Intelecto. Y... Bueno, dependiendo del cantadito que tengas. Es que al momento, como no tenía oro, pues he puesto el som de viento. Pero si no, con el espíritu de Jade, que es mucho mejor. Se aumenta el intelecto con una burrada también. Y se puede usar a modo de... De boost. Eh... Y bueno. Pues realmente, eso sería todo. Luego, pues eso. Regeneración, regeneración oscura, con piedra de salud. Y poco más. ¿Vale? Bueno, pues estamos aquí de vuelta con nuestra vía. Y tenemos aquí al bujo de destrucción. Y vamos a hablar ahora un poquito del tema de la rotación. ¿Vale? Bueno. La rotación del bujo a la hora de hacer daño es muy simple. ¿Vale? Simplemente es regenerar las cuas. Que sería usando incinerar, inmolar, conflagrar y la lluvia de fuego. ¿Vale? Y fuego y azufre. ¿Vale? El fuego y azufre lo que nos ayuda es a regenerar siempre y cuando tengamos un mínimo de cuatro enemigos delante nuestro. ¿Vale? Que, por ejemplo, si le pegáramos a este objetivo. ¿Vale? Alrededor de este enemigo tendría que haber, mínimo, otros tres enemigos o objetivos. Ya sean más pets o copias como la del mago, el antárboles del turida del pollo. O la estapida del bestias. O del hunter, ¿vale? En sí. Y entonces eso lo que nos ayuda es que al usar fuego y azufre a todos los enemigos en un radio de 8 metros del que le estamos pegando. Eh, les lleve, les llegue también un incinerar a ellos. Me explico. Entonces sería pegarle a todos incinerares. Eso está muy bien. Y no... Lo que pasa es que si no fuera así, fuego y azufre consume un asquad cada vez que usamos una habilidad de incinerar y inmolar, conflagrar. ¿Vale? Entonces, si no la recuperamos pegando como mínimo a cuatro personas nos saldrá rentable y perderemos más asquad de las que recuperamos. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, la siguiente rotación es la del ccear a nuestro enemigo para, del mismo modo, pegarle, consecuencia. Lo que esto conlleva es que, por ejemplo, a un enemigo necesitamos meterle un fear, pues para luego, a posterior, intentar meterle, por ejemplo, una descarga del caos. ¿Vale? Eh... Para hacer eso, pues tendremos dependientes combinaciones que hablaremos más adelante, que es, por ejemplo, pues... rotación y modificaciones que tendremos que hacer en nuestra rama de talentos, bien contra melees o bien contra ataques mágicos con gente que castea, ¿vale? Como puede ser un mago, un chamán, un SP, ¿vale? El punter realmente se considera como un melee porque es daño que no se puede cortar, ¿vale? Dispar de puntería, dispar de firme, esas cosas no se pueden cortar. Entonces, un silencio no nos valdría. Entonces, tendríamos que jugar siempre con stuns y fear, ¿vale? A nosotros, por ejemplo, meterle un aper y silencio no nos serviría nada contra un puntero. Eh... Dicho esto, pues, por ejemplo, vamos a hablar ahora un poquito de la rotación que habría que hacer contra un melee, que puede ser tranquilamente un pícaro, un paladín o un guerrero, ¿vale? El guerrero contra los fears nos tiene un poco la partida ganada por el tema del rabiar y que se quitan con él mismo, pues, nuestros fears, ¿vale? Eh... Luego, el rogue también, pues, puede usar capa de las sombras en pleno boost y lo que tendríamos que hacer en esos casos, pues, sería intentar seguir lameándole para hacerle un doble CC cuando podamos, ¿vale? O sea, por ejemplo, si el rogue usara capa de las sombras y nos entrara, pues, acto sabido, tendríamos que intentar lamear con nuestros portales e intentar evadir su daño lo máximo posible, mientras esperamos a que se pase el efecto de capa de las sombras para luego nosotros jugar en ventaja, cecear y calar, me explico. Y lo mismo con el guerrero. El guerrero, lo bueno que tiene es el radial y los reflejos llenos en masa, ¿vale? Entonces, eso lo que nos conlleva es que, igual, el primer fear que le echemos, no se lo quite instantáneamente. Entonces, hay que ir preparando casi siempre, pues, en intentar castear un fear, una chasbord, y si ves que ha quitado rabiar, parar de castearlo, porque posiblemente nos echa un reflejo de hechizo en masa y si así fuera, pues, yo que sé, echarle tranquilamente una llama vil para quitárselo, para volverle a echar un fear, ¿vale? Y ahí ya, como sabemos que ya no tiene rabiar, que como he dicho, tendría que trinquetear, ¿vale? Pues, intentaríamos castear nuevamente la chasbord, que trinquetea por lo que fuere, pues, entonces ya usaríamos el stun, que se lo comería entero, y le realizaríamos otra descarga del caos, ¿vale? Entonces, esa sería la teoría básica del brujo. Ahora, la combinación que se puede realizar contra males de ese tipo, ¿vale? Pues es lo siguiente, y es jugar sobre todo con horror sangriento, o también con grimoria de supremacía, que esto nos podrá ayudar, pues, por ejemplo, o bien con los miedos de la asibarra, para que a nosotros no... Digamos que contra un melee es difícil castearle un miedo, si nos lo puede contar, ¿vale? A melee. Entonces, ese es el inconveniente que tiene. Entonces, la pet, el beneficio que tiene es que tú puedes empezar a castear sabiendo que la pet la puedes mandar a cecear sin que tú, en ese momento, tengas que castear nada. O sea, la pet ceceará instant y tú le estarás casteando sin perder ni un segundo, ¿vale? Eso es lo bueno que tiene tener esta combinación. Y lo mismo, pues, puedes ponerte tranquilamente el avisario mejorado y así, de mismo modo, desarmar a nuestros enemigos, ¿vale? Por ejemplo, un guerrero cuando se eche el burst, pues lo desarmas, le dameas, intentas cecearlo, para evadir ese daño que nos intenta realizar, ¿vale? En ese momento crítico. Entonces, esa rotación es básicamente eso. Y luego, por ejemplo, si nosotros, un consejo, que suele venir bien, es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos combate contra un guerrero y le echamos una Charles Ball y sabemos que no nos la va a reflejar o intuimos que no nos la va a reflejar. Podemos usar el resguardo crepuscular para amortiguar el daño del reflejo de la descarga del caos. Y, más o menos, tranquilamente nos la absorberá en su totalidad, ¿vale? Porque el resguardo crepuscular, como vais a poder ver ahora, pues, regenera esto, a ver... Regenera realmente, pues, mucho poder mágico, ¿vale? 92.000 puntos de daño mágico absorber. Y ahora porque no tenía el buzo de vida, igual aumentaba aún más, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que ir jugando, ¿sabes? Con resguardo crepuscular contra gente que te pueda reflejar hechizos o gente que te pegue hechizos. Esto nos viene muy bien contra el daño mágico, ¿vale? Hay que ir dispareando siempre que tengamos la oportunidad contra gente de ese tipo, porque contra Belés no sirve de nada, ¿vale? Bueno, un poquito igual contra Hunter, sabiendo que hay disparos arcanos, disparo en primera, igual tiene algo de daño mágico, pues esto nos puede ayudar a omitir un poco del daño ese directo que nos van a realizar. Y bueno... Entonces, lo que habría que ir jugando contra un guerrero es eso. Oro sangriento, intenta meter una chalbol, que no se puede en ese momento porque ha usado rabiar, pues pum, le castea su miedo, que en ese momento ha trinqueteado, pum, pues le mete ese otro miedo y ese seguro que se lo va a comer con una chalbol. Me explico. Hay que llegar a un punto en el que no tendrá nada para usar, y en ese momento es cuando nosotros aprovecharemos para echar el boost, para intentar, digamos, hacer un daño crítico para ir, pues, matando a nuestro enemigo. Lo bueno de esta setup también es que nos podemos despreocupar de intentar castear un fear para que nos lo corten. Entonces, imagínate que también, ahora hablamos de arenas de dos contra dos, y este es un healer y este es un DPS. Entonces, nosotros tranquilamente podríamos ceciar el DPS para, en consecuencia, realizar una chalbol, mientras nuestra pet nos ayuda a ceciar el healer, ¿vale? Esto es una, digamos, una combinación muy buena para realizar arenas de dos contra dos. La shibarra, la verdad, que está muy bien porque toca mucho los cojones, y nos ayuda en ese aspecto. Luego, contra daño mágico, ¿vale? Ya sean magos, chamis, rayos, SPs, ¿vale? Otros brujos. Es, por ejemplo, Grimorio y sacrificio, ¿vale? Y ahora os diré por qué. Grimorio y sacrificio viene bien por el tema de que podemos usar dobles silencios, ¿vale? Ahora explico por qué. Vale. De primera, si entráramos en combate, nos sacrificaríamos la pet para recibir el daño mejorado, al succionar la pet, que nos aumentará un 15% el daño que hagamos nosotros, por el mero hecho de que si entráramos en combate contra este objetivo, imagínate que es un chamis, ¿vale? Nosotros podemos entrarle en combate y silenciarlo con la pet, que está viva, ¿vale? Pero ahora, cuando... Esperad un segundito. Que cambie una cosa que se me ha dado. No he sacado la skill porque lo he cambiado ahora. Un segundito. Ah, es que... Vale. A poco de aquí. Quito este. Un segundito. Bueno. Me pongo voluntad indomable, a modo trinket e intento hacer daño con... con doble trinket y pegar, por ejemplo. ¿Vale? Vale. A este. Muy bien. Así sería mi configuración. Entonces, le empezamos a golpear. Le silenciamos. Ahora, sacrificamos la pet y ya tenemos otro silencio. Esto es lo bueno de tener esta combinación de talentos, si es que podemos usar el doble silencio. ¿Vale? Y ahora, a guardar porque se mejora todavía, por momentos. Esperar a que se regenere un momento con el sacrificio y veréis como podemos usar esta combinación otra vez. Y así sucesivamente, siempre y cuando tengamos en cooldown, llama de feroz. ¿Vale? Que hace que resucitemos la pet instantáneamente gastando una escua. ¿Vale? A la vez se ha regenerado. La resucitaríamos. Ahora tendríamos el silencio de la pet otra vez. ¡Pumba! Ahora la sacrificamos. Y tenemos otro silencio. ¿Vale? Si hay en ese silencio podemos meterle una chalbord. Stun chalbord. Cear y chalbord. Y es ccear. Para pegar. Ese es el objetivo. ¿Vale? Bueno. Esa es la teoría básica. ¿Vale? Entonces, una vez hecho eso. ¿Vale? Eso es ya cuando nosotros más o menos consigamos ese hueco o esa vulnerabilidad. De que nuestro enemigo no nos pueda rechazar. O cortar. O interrumpir. O contrarrestar nuestro chalbord. Para... O nuestros ataques. Y si no. Pues hay que intentar lamear lo máximo posible con nuestros portales. Que es lo que realmente gana vida al brujo. ¿Vale? Nosotros podemos entrar aquí en combate. Pueden contarnos aquí unos melees. Bajarnos un poquito de vida. Tampoco hay que dejar que nos peguen en exceso. Y si por ejemplo un guerrero. Pues si usara piloto almenta. En pleno burst. Pues nosotros podríamos usar teleport tranquilamente. Y... Evadir ese daño crítico que nos podría hacer en ese momento. ¿Vale? Luego saldríamos cuando pasa. Intentar lamearle. No hace falta salir instantáneamente. Porque podemos permitirnos esta lamear. Y mantenerlos fuera de su rango. Para que no nos cargara. Y así mismo. Esperar el tiempo. Todo el tiempo posible. Para que vaya pasando su burst. ¿Vale? Que tiene un tiempo limitado. Entonces. Usando esta teoría. Pues hay que intentar. Siempre. Mantener a raya. Bien a nuestros enemigos. Cuando nosotros nos pegamos apurados. Cuando veamos que están echándose burst. Y luego. Obrar en consecuencia. Para hacer lo mismo. Cecear y pegar. Cecear y pegar. Cecear y pegar. Y así sucesivamente. Lamear. Cecear y pegar. Lamear. Cecear y pegar. Esta sería la rotación. A la hora de hacer daño. Ya fueran DPS. Melees. ¿Vale? Lo que pasa es que luego. Lo que puedes modificar. Es la combinación. Para la hora de. Entrar en combate. Contra un melee. Usando. Lo que había elegido anteriormente. Que era. El horror sangriento. ¿Vale? Y grimoria. De supremacía. Tranquilamente. Para que nosotros. No necesitamos. Castear. Castear un fear. Y podamos usar el fear de la pet. A modo de comodín. Y. Eh. Hacer el daño. En ese momento. Ya sean. Dos contra dos. Uno contra uno. ¿Vale? Luego. Eh. Si es contra. Gente que castea. Como. Un. 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 Un SP. ¿Sabes? Pues lo mismo. Eh. No hace falta. Ponerse este talento. Yo lo llevo puesto. Porque así. Haría. Más daño. ¿Vale? El inconveniente que tiene. Si cada vez que lo usemos. Eh. El 20% de salud. Nos lo quitará. ¿Vale? Y. Luego. Aparte. También hay que tener. En cuenta. Que por ejemplo. Contra. Shadow Priest. Aflicciones. Cuando nos meten. La inestable. Y. El toque vampirico. Eh. Si usamos. El. La puntada indomable. Eh. Esto hará. Que sea. Como. Dispel. Y. Nosotros. Entremos. En CC. Como. El. Del. 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 Para que. A nosotros. Un mago. No nos pueda cortar. Ese burst. ¿Vale? Con un silencio. O un. Un corte. Entonces. Viene bien. Echar el burst. Con. Resolución inagotable. No es recomendable. Pero. Se puede usar. Vale. Y. Contra. El tema. De la supervivencia. Y. Es que. Cuando ya. Veamos que. Nos vamos a comer el daño crítico. Y nos están bajando. Y nos están apurando ya la vida. Vale. Pues es usar tranquilamente. Tranto oscuro. Vale. Y. Recuperar vida con la cura. Usando. Los talentos de regeneración oscura. Vale. Yo luego también tengo. El glifo. Que habíamos hablado antes. El sin de glifos. Que aumentaba un 100% la sanación de la piedra. Y usando estas dos combinaciones. Nos. Nos subirá bastante la vida. Y ya. Si fuera necesario. Gastaríamos. Aspas. Y las tuviéramos. Para. Eh. Usar transfusiones de Aspas. Y de ese mismo modo. Como aumenta un 25% la sanación recibida. Gracias. A la regeneración oscura. Pues. Nos subirámos la vida completamente entera. Si no es entera. Vale. Eh. Dicho esto. Pues más o menos. No hay más. No hay nada más para recalcar. Está todo hablado. Si hay alguna duda o algo. Me lo podéis comunicar. Y yo. Tranquilamente. Os lo. Responderé aquí en el Youtube. Y. Bueno. Espero que os haya gustado esta guía. Que os haya servido de ayuda. Es una guía bastante básica también. Para la gente que recién se inicia en el mundo de la destrucción. Ahora que. Eh. Regalan los. Los personajes 90. Y bueno. Pues nada. Espero que le deis a like. Que os haya gustado. Y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hoy he derrotado a Garrosh. No cura a nadie. Ni le pegué al voz. Pero no me ha limpiado el potorro. Que puto asco. Y tu tienes el síndrome del abuelo. Te cuelga más la espada que el ciruelo. Tienes la minga pequeña. Tienes la mía. No. 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 No.